¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Gol del Pachuca! ¡Gol del líder! ¡Fue con todo! Los dueños de los grandes soñadores nunca llegan a realizarse. Siempre son superados. ¡Prolonga bendible Pájaro Benítez Benítez! Los verdaderos dueños del fútbol son los aficionados. Nosotros estamos para administrar la pasión. Yo ya tenía equipos de fútbol desde los 12 años, 13 años. Mi pasión era increíble. Yo sabía que tenía que tener un equipo de fútbol. Eso siempre estuvo en mi mente. Yo voy a comprar un equipo de fútbol. Y yo siempre quise comprar al Pachuca. Entonces yo iba a Pachuca, me llevaba mi papá al estadio Revolución. Porque el Pachuca siempre estuvo en segunda división. Antes de Pachuca, yo quise comprar al Atlante. Pero no llegamos a un acuerdo. Entonces, ya estando acá en Pachuca, me habla el señor gobernador en aquella época, el señor Murillo Karam. Porque el Pachuca había perdido una final con el Celaya. Fue cuando me dijo, oye, pues sé de tu pasión por el fútbol y quiero vender al equipo. Y he pensado en ti. Le dije, va para adelante. Va para adelante. Llegué a la casa con mi padre. Y lo primero que le dije, papá, pues acabo de cometer esta locura, ¿no? Que es mi pasión comprar un equipo de fútbol. Yo pensé que mi papá me iba a decir hasta la despedida. Y fíjate que fue unas palabras sabias de mi padre. Dijo, nos ha dado tanto Pachuca, hijo. Nos ha dado tanto Hidalgo. Que te felicito. Porque yo sé que con tu pasión que tienes por el fútbol, vas a regresarle algo de lo que nos ha dado. Ya te imaginarás, todos mis amigos, pues no me bajaron de pendejo. Y digo, oye, pero eres un pendejo. ¿Cómo vas a comprar un equipo de fútbol? ¿Cómo vas a competir con Televisa de Azcarraja? ¿Cómo vas a competir con Cruz Azul con La Cementera? ¿Cómo vas a competir con Cemex, con Zambrano y Tigres? ¿Cómo vas a competir con FEMSA? Y mi respuesta fue muy fácil. Digo, no, no los voy a cargar, cabrón. Vamos a competir. Vamos a ser creativos. Y vamos a hacer algo diferente. Los equipos siempre están viendo por el lado comercial, por el lado deportivo. Para mí, las dos más importantes son lo social y lo educativo. Entonces, ya no se convirtieron en las tres vertientes de todo el que quiere comprar un equipo. Porque nosotros empezamos a ver el impacto social que tiene un equipo de fútbol. Es increíble. Y yo le llamo círculo virtuoso porque ese mismo aspecto social. Tienes las escuelas y de las escuelas sacas a 21 centros de formación que tenemos y reclutas a los mejores jugadores de esos 80 mil. Llegan esos 21 y luego llegan al filtro último que es un torneo que hacemos durante cerca de dos o tres semanas. Y ahí reclutamos a los mejores jugadores. Y tú a ese chavo desde los 10, 11 años los formas y los formas desde el aspecto en que no nomás van a ser ganadores deportivamente, no van a ser nomás ganadores en cuestión económica, sino que también van a ser ganadores para que los niños sigan el ejemplo de esos chavos. Todos esos chavos, si les das esa formación educativa, van a ser mucho más triunfadores y van a ser un ejemplo para los demás chavos. Esa es la diferencia, Fer, de lo que es Pachuca y su modelo. Educación y aspecto social. Y lo demás, pues competir. Pero si tú das eso, vas a tener ventaja. Somos el único equipo en el fútbol que tiene un centro médico que se llama el SEMA, que se ha venido a operar hasta uno de los presidentes de la República, el señor Felipe Cadeoso, operó de ligamento en el SEMA. Se han venido a operar Artista Zurita, se operó Humberto Zurita. O sea, dándole un servicio a todos, hemos también abarcado el aspecto de la salud. La salud en el aspecto de la nutrición, de que esté bien el jugador, que si necesita una operación, operarlo ahí, la rehabilitación. Entonces, hemos integrado el Círculo Virtuoso. No había una universidad para crear a todos esos chavos, porque tú como papá, que a tu hijo le encanta el fútbol, pues antes era, olvídate, en nuestra época, hombre, ser futbolista era como decir, eres un vago o no, no quieres estudiar, o no, no, olvídate. Tuvimos que, si ese futbolista no llega a triunfar como jugador profesional, llega a triunfar como profesional en otra área, en deporte, y poder tener un México mejor y poder tener mejores futbolistas. Yo te quiero decir que somos el grupo del fútbol mexicano que más aporta seleccionados nacionales. El que más aporta seleccionados nacionales. Todo lo que es la universidad, nosotros hemos generado los planes de estudio, las carreras, las licenciaturas. Tenemos primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas, maestrías, doctorados. Nos faltaba una sola cosa, kinder. Ya está el kinder. Ya está el kinder. Hay niños desde los dos años que llegan, y hay cuates que han salido de la primaria hasta su maestría. Para mí, eso es más que campeonatos. No nomás nos enfocamos, como te decía, en la cuestión deportiva, en la cuestión de títulos, sino en la cuestión de formación, en la forma de vida, como tú dices. Que tenemos que llegar y que cada equipo cada día se está preocupando más por eso. Y eso es el legado que me encanta, que está dejando Grupo Pachuca. No quiere decir que siempre la cantera le va a ganar a la cartera. Pero tampoco la cartera le va a ganar siempre a la cantera. Y ahorita está. Acabamos de tener un evento histórico con esta Superliga. ¿Por qué? Porque si no matas al fútbol. Todo ha sido reinvertido. Hasta el último peso, hasta el último peso, lo hemos reinvertido en educación, en salud, en deporte y en el aspecto social. Todo. Ahora es cuando más nos necesita México, cuando más nos necesita nuestro país. Y hemos invertido más de 1.500 millones de pesos en este último año. Música 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 Música